Panameña, panameña, panameña vida mía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Al tambor y al tambor, ahí se va la vida mía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Que viva, viva Panamá, ahora viva Panamá Que viva, 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 viva San Dios, gracias, ahora viva Panamá No más por ti Panamá, ahora viva Panamá Panamá, ahora viva Panamá Panamá, ahora viva Panamá Panamá, ahora viva Panamá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.